Bueno, entonces decíamos que esto ya parece que lo guarda, ¿no? Si yo le doy aquí a crear foto ahí como si no constase nada, fijaos que me va a crear esto fotos del, muchas, muchas fotos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tendría que pasar? Yo creo que cuando creamos una foto, si se guarda bien, lo primero que tendría que hacer es el formulario aparecer vacío. ¿Cómo podemos hacer para que el formulario aparezca vacío? Bien, inicializarlo de nuevo. Si nosotros después de guardarlo, es decir, al hacer el save, que quiere decir que ha ido todo bien, hacemos form es igual a foroform, lo volvemos a inicializar sin pasarle los valores del request, el formulario va a aparecer vacío. Muy bien, vamos a probarlo. Le digo aquí crear foto, voy a crear otra foto, pues aquí también en Calvin, y voy a poner aquí, Django, Unchain, GIF. Y aquí igual pongo, pues por ejemplo, este. Son fechas. Vale, pues. La URL. Calvin Candy jurando en Arameo. La licencia, copilé, visibilidad pública, crear foto, le doy, y efectivamente ahora ya aparece vacío. Y si me voy aquí, ha funcionado. Perfecto. Vale, entonces ahora ya para dejarlo esto un poquito más fino, ¿cómo podemos hacer para que aparezca, para que se diga que se ha guardado correctamente la foto? Bueno, pues, ¿cómo hacíamos? En algún sitio nosotros hemos mandado un mensaje manual, ¿no? De, controlábamos algo y si el usuario no autenticaba metíamos en un array de errores, el, oye, que esto ha ido mal, oye, que no has hecho, no te has autenticado. Bueno, entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo. Si, cuando se guarde la, cuando los mensajes de, cuando se guarde la foto, en lugar de llamarlo mensaje de error, lo vamos a llamar mensaje de éxito y ese mensaje de éxito lo pasamos a la, lo pasamos a la, al contexto y lo pintamos en la plantilla. Muy bien, pero fijaos, este mensaje de éxito tenemos que mejorarlo, vamos a hacerlo mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el típico mensaje de que cuando guardemos la foto, nos aparezca un mensaje que diga, has guardado, la foto se ha guardado con éxito y además nos pinte un enlace que diga, ver foto. O sea, que podamos, no solo mostrar que se ha guardado con éxito, sino ver foto. Entonces, lo que podemos hacer, en lugar de envasar lo que es el mensaje entero, bueno, no, sí, vamos a pasar el mensaje, sí, sí, pasamos el mensaje entero, perdón, que estaba yo desviando del camino. Entonces, ¿qué hacíamos en el, vamos a seguir con el user's view, con el login que teníamos aquí? Yo tenía un array de mensajes que era error messages. Bueno, pues este error messages lo que vamos a hacer es, ahí lo diré, lo vamos a llamar aquí, pues, success message, en lugar de en plural, en singular, simplemente solo va a poder ver un mensaje de éxito en este caso, ¿no? Entonces, este success message, por defecto, es vacío. Lo tenemos que pasar a la plantilla, así, así que aquí hacemos success message, igual a success message, siendo originales. Entonces, este success message, ¿cuándo tiene que tener un valor? Cuando se ha guardado bien la foto, ¿no? En este caso. Entonces, nuestro success message aquí va a ser guardado con éxito y decíamos que queremos ponerle un link para que podamos hacer clic en ver foto y nos lleve a la foto que acabamos de crear. Bueno, entonces aquí vamos a concatenar success message, es igual a ahref, que aquí tenemos que poner el enlace, concatenar, en Python podemos hacer el más igual, ¿vale? Como otro lenguaje, success, más igual, ver foto, success message, más igual, a. Ahí está. Y entonces, aquí en este ahref es donde tenemos que nosotros componer la url de la foto. Vamos a ver. A ver si recuerdo esto exactamente como era. Bueno, la url de fotos sabemos que es barra, es fotos. Es decir, aquí podríamos hacer fotos, barra, y aquí ponerle el identificador de la foto, ¿no? Que es newphoto.id. ¿Podemos hacer esto? A ver, por poder podemos. Que sea una chapuza, eso ya es otra cosa. Primero, estamos hardcodeando aquí la url. Bueno, aquí también estaríamos hardcodeando este string, pero bueno, este lo podemos pasar, porque estamos aprendiendo. Pero esta url aquí hardcodeada, no. Esto ya no, porque sabemos hacerlo bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En lugar de hardcodear la url, utilizar la url, utilizar la url nombrada, para que Django convierta el nombre de esa url en la url definitiva. Eso por un lado. Y por otro lado, que no deberíamos utilizar aquí el ID. ¿Por qué? Porque yo, yo que soy muy listillo y sé que mi modelo foto, el identificador, la clave primaria está en el campo ID. Pero decíamos que nunca, nosotros nunca tenemos que suponer cuál es el campo, no tenemos por qué saber cuál es el campo que actúa como clave primaria. Entonces, para hacer referencia a la clave primaria de un modelo, tenemos que utilizar un atributo especial de Django, que es pk. Y Django se encarga de resolver si ese pk es el valor del campo ID, o del campo DNI, o del campo lo que sea. Eso lo decide Django por nosotros y no nosotros. Bien, entonces, ya tenemos solucionado lo del ID y lo que nos queda aquí es solucionar cómo estamos hardcodeando aquí esta url. Las url nosotros habíamos hecho, utilizar los nombres desde las plantillas, pero no desde un controlador. ¿Cómo podemos hacerlo desde un controlador? Bueno, pues Django nos da una función que se llama reverse. En esta función reverse, nosotros lo que le pasamos es el nombre de la url y una lista, ¿vale? Si mal no recuerdo, primero tengo que importarla, evidentemente. De Django url resolver, esto es, de Django core url resolver reverse. Y aquí le ponemos el nombre de la url y en un parámetro que se llama, un parámetro nombrado que se llama ars de arguments, le pasamos una lista con los parámetros que tiene la url. Para refrescar esto, si nos fijamos, la url, la voy a poner aquí, la url de detalle, la url de detalle de foto se llamaba fotodetail y esta url recibió un parámetro pk, ¿no? Aquí está especificado. Entonces le tenemos que decir que haga el reverse, es decir, que me resuelva la url inversa, la url con este nombre y me la componga con estos argumentos, que es el parámetro pk con el valor de newphoto.pk. De esa manera, si mañana nos llega el tío de SEO y nos dice, no, que hay que cambiar las urls, por ahí dices, venga, dímelo que te lo hago en un periquete aquí en el urls.py. Aquí estamos componiendo el mensaje, el mensaje HTML y se lo estamos pasando en la plantilla. Nos falta una cosa, que es en la plantilla pintar ese mensaje, ¿no? Esta que es el método create, aquí está todo. Y aquí, pues vamos a poner, por ejemplo, el success message, este de aquí, pues justo encima del formulario, ¿vale? Aquí hacemos if success message, es decir, esto va a comprobar si está vacío o no, lo que vamos a hacer es pintar success message en div. Bueno, y aquí lo que voy a hacer también es ponerle span style color green para que me aparezca el mensajito en verde. Para que el mensajito me aparezca guardado con éxito, en verde. Pero esas son cosas que deberían hacer los de frontend. Recuerda que nosotros ahora somos, estamos con el, con la bandera de desarrollar backend. Es decir, no nos deberíamos, hasta cierto punto, preocupar del HTML, lo nuestro es trabajar los controladores, los modelos, todo esto. Venga, vamos a probarlo. Yo me voy aquí a mi formulario, le digo crear foto. Le digo, venga, Calvin, otra vez. Nombre, pues, vamos a poner, por ejemplo, este. The D is silent. Pues, the D is silent. URL. La D es nula. Licencia, Creative Commons, visibilidad pública. Le voy a dar a crear foto. Y aquí me está, porque me falla aquí. Fijaos, bueno, aquí me está petando, pero por cargulo yo. Fijaos, el problema aquí es que estoy concatenando aquí las cosas así y no se deben hacer así. Concatenar y demás, no. Aquí lo suyo es utilizar este reverse aquí, utilizar la función de formateo. Es decir, aquí le voy a poner esto, correcto, a ver, ajá, ajá. Y aquí ahora le digo, punto format, reverse con esto. y dejarme probar a ver si con esto me funciona por si estuviera haciéndolo mal en otro sitio, que ya me hace dudar. Vale, si le doy a crear foto, vale, me ha funcionado, era por eso. Vale, vale, fijaos, perdonad, fallo mío. aquí en el, cuando montamos la URL, en lugar de hacerlo así, concatenando como estaba haciendo yo antes, que eso es manía de estos días que he estado con Javascript, lo siento. Lo que tenemos que hacer es utilizar la función format, vale, el método format del objeto string, que le decimos, este método format puede recibir los argumentos que le digamos, y poniendo entre llaves el número, lo que hace es poner en ese orden los argumentos, es decir, si yo pusiera aquí una, tres argumentos, pues el primer argumento, iría el valor donde ponemos la llave cero, el segundo argumento donde ponemos la llave uno, y el tercer argumento donde ponemos la llave dos. ¿De acuerdo? Cuando yo guardo la foto, me sale esto así. Es decir, yo quería conseguir aquí un enlace de verfo, y no me ha salido, no me ha salido nada bien a jugada. ¿Por qué sucede esto? Fijaos, Django, por defecto, las plantillas, lo que hace es escapar el HTML. ¿Para qué? Pues, para que cuando, si alguien escribe aquí un código HTML, yo aquí podría escribir, en la descripción de una foto, ahref, lore, ipsum, dolor, o sea, podría escribir aquí lo que fuera, de hecho ahora, en el próximo ejemplo lo hago, y si escribo aquí un código HTML, cuando se pinta esto, estaría cargando el código HTML que he permitido al usuario escribir aquí. Eso es un gran fallo de seguridad, ¿vale? El permitir a los usuarios que introduzcan código HTML, en el cual me pueden estar metiendo, pues, pues yo que sé, una imagen de falete, o algo peor, que es un archivo, cargar un archivo Javascript, que aprovecha un exploit, de internet explorer 9.5.4.1355A, y a todos los usuarios que entren en mi web, y tengan ese navegador, pues, mi web, les va a cargar un exploit, desde otro, desde otra URL, pero es cuando hayan accedido a mi web, les va a caer, les va a cargar un exploit, y les va a infectar el ordenador, con un trollano, o cualquier cosa. Y entonces, Google va a llegar y me va a decir, cuando la gente busque mi web por ahí, va a llegar Google y le va a decir, oye, ojo que esta web puede tener contenido malicioso, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que pasan. Nosotros aquí, Django por efecto, evita ese tipo de cosas, ¿vale? Si no lo intentan hacer, pues va a aparecer todo el código HTML que han intentado escribir aquí, pero no se va a interpretar, como veis, yo lo estoy viendo en texto, ¿vale? Digamos que esto realmente, en el código que me genera, me aparece el este, fijaos, el ampersandlt, punto y coma a, ¿vale? Que esto es el código HTML escapado. Pero bueno, en este caso, yo necesito decirle a Django, oye Django, que este código, no lo escape, que este código lo pongo yo, y es fiable, no me fastidia, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo tengo que hacer en la plantilla, en la plantilla, en, aquí la tengo oculta, en new photo, oigo, aquí, new photo, tengo que decirle que cuando pinte el mensaje, poner un filtro, con el pipe, y decirle que este mensaje es seguro, poner pipe safe, ¿vale? Voy a probarlo, me voy aquí y digo, bueno, otra foto, Alberto, nombre, bueno, voy a probar otro gif, pues, este, por ejemplo, doctor shoots, doctor shoots, y aquí voy a intentar yo meter el código ahora, pues, por ejemplo, pongo aquí a, href, no sé qué, http, dos punto barra barra, google.com, visita, google.com, esto, imaginaos que es un usuario que intenta, pues, poner publicidad de su página, le voy a dar a crear foto, y ahora fijaos que si me pinta el enlace, porque lo he escapado, y si me voy a la página de ver foto, me llega, me lleva a la página, pero la descripción, está sin escapar, es decir, evito, estoy evitando que el usuario me intente meter código que yo no quiero, ¿de acuerdo? Bueno, lo estoy evitando yo no, realmente lo está evitando Django por mí. Bueno, pues fijaos con los Django forms, hemos conseguido tener un formulario, que todavía tenemos que depurar un poquillo, ¿no? Tenemos que depurar todavía un poquito.